Uo caído, 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 uy se metieron, el número 40 se viene para la primera posición, aparece Juan Pablo Quibione del Mayo, hoy va a emprender el deportista, Santander se viene el número 60, el número 36, ahí viene Santander, el viento de vuesca, emprender el número 36, y con el primero de lorda, vamos a la marcha, si se viene el nombre del 25 se va a marcha, este es el número Sanander, y que va a decir Santander, la recuperación de la nueva hardina, ¡Gracias! Osorio, Osorio, Juan Gutiérrez, en la misma valla, el primero para la primera posición, número 82, número 150, para la segunda, el 82 del Juan Camilo Cañas, el de Rizaralda, número 150, Samir Montilla, el primero para la segunda posición, ahora es el número 174, el que entra al 174 para la segunda posición, para Luis Gidaldo, el de Rizaralda, número 71, el número 150, sigue Samir Montilla, cambia la tercera valla, el de MET, Cundinamarca, y el segundo número 172, hoy queda arriba con Samir Amaya, número 136. Gracias.